Heridos de bala a varios manifestantes por los disparos realizados por la policía con el objetivo de dispersar las protestas que han congregado un día más a decenas de miles de personas en contra de la Junta Militar en Birmania. Además, durante las manifestaciones también se produjeron heridos debido al uso de cañones de agua y balas de goma. Por cuarto día consecutivo los manifestantes salieron en masa en desafío a la Junta Militar, que el lunes prohibió las reuniones de más de cinco personas y declaró un toque de queda nocturno en todo el país, así como la ley marcial en Rangún, la ciudad más poblada y el centro económico y en otras ciudades del país. En decenas de urbas a lo largo de Birmania se replicaron las manifestaciones, en su mayoría sin altercados con la policía, mientras que algunos agentes llegaron a desertar del cuerpo y se unieron a los manifestantes, según informan varios medios locales. Desde el levantamiento militar al menos 170 personas han sido detenidas, la gran mayoría políticos y miembros del partido liderado por Suu Kyi, de la Liga Nacional para la Democracia, aunque 18 de estas ya han sido puestas en libertad. Mientras, la comunidad internacional continúa enviando mensajes contra el golpe de Estado y en apoyo al derecho a la protesta de los manifestantes anti-junta.